Nuestro invitado de hoy nació el 9 de enero de 1971 en un rincón de la península ibérica, la línea de Concepción, donde lo atrapó el baile flamenco como pasión de vida desde los cuatro años. En su reciente visita a Venezuela le ha traído de regalo una caja sonora flamenca a su amigo Nicolás Maduro Moros, el blanco favorito de los ataques de los políticos y medios de su país, España. David Morales Ramírez, un español que encarna a Bolívar, un bailarín de flamenco que hace pareja con otro hombre para interpretar a Lorca, un bailarín de flamenco que hace un espectáculo llamado Contrabandistas, un bailarín de flamenco que lleva la espada de Bolívar a España, un bailarín de flamenco que le trae una caja sonora a Nicolás Maduro. ¿Tú haces todo eso, David, por identidad o por llamar la atención? Bueno, yo pienso que es porque mi forma de ser es así, mi forma de sentir la vida y como soy bailador, creo que es la forma de mandar un mensaje desde el escenario, que es lo que se hace, y hay que provocar un poco a la gente y siempre contar una historia real de lo que quieras contar y lo que quieras transmitir. Hay que provocar a la gente. Creo que sí. Es una provocación. Sí, porque además la gente siente esa necesidad, de que si vas al teatro y ves algo que no te provoca, ya sea lo positivo o lo negativo, cada uno se lo toma de la forma que quiera. Recuerdo con Lorca muerto de amor, como tú decías, que un hombre que contamos la historia amorosa de Federico García Lorca, que nunca se había contado y nunca se había atrevido a hacerlo. Y era, bueno, un bailarín de contemporáneo y un bailarín de flamenco. Yo hacía el papel de Federico y había momentos en que te abrazabas, te abrazabas muy sutilmente, pero había brazos. Y en Zaragoza, en España, aparece a Camerino, es un matrimonio muy mayor, una dulzura tremenda, y nos contaba o me contaba el matrimonio que durante el espectáculo habían vuelto a ver el amor en el escenario. Y que, un matrimonio de 70, 80 años... Heterosexual, obviamente. Totalmente. Y que ellos se daban su manita mientras veían el espectáculo. Entonces yo me emocionaba y lloraba de escuchar a ese señor y a esa señora como, bueno, lo que queríamos hacer, que era provocar al público, en este caso se sentía. Y la relación con el presidente Nicolás Maduro, ¿es por provocación o es un sentimiento genuino de amistad que tienes con él? Bueno, sobre todo eso sí que es verdad que es un sentimiento de amistad, de cariño y de respeto. Y después cuando hay un encuentro, pues lo bonito es provocar, ¿no? Hay un encuentro, es decir, aquí estoy con el presidente Nicolás Maduro, que precisamente hace unos días participamos en el acto dedicado a la mujer, a la mujer improvisado. Yo decía, es que yo soy muy estresante, a mí me gusta vivir con el estrés, ¿no? Por mucho que tenga uno el ensayo diario, el trabajo diario, pero me gusta el estrés y tener la sensación de que las cosas van ocurriendo estresadamente. Y ocurrió el otro día en el encuentro que el presidente me pidió bailar, no teníamos música, contactando con España, contactando con Anabel, con mi mujer, con nuestro director musical para que me mandara alguna música. Conseguimos canción con todo, se cortó un poquito para que no fuera tan larga. Y bueno, era un momento bonito para que, imagínate, qué cantidad de críticas me ha llegado por redes sociales, por mensajes, por todas las vías, me ha faltado más que palomas mensajeras, que me llegasen hacia aquí, pero sobre todo el respeto hacia el presidente Nicolás Maduro y mi admiración y mi amistad, por supuesto. Yo creo que es una amistad de cariño mutua. Me dicen que tú, como naciste en un lugar de España muy estigmatizado, ¿no? ¿Cierto? La línea de la concepción. Sí. Que incluso en Netflix hay una serie que dice la línea antro del narcotráfico, algo así. Antro del narco. Sí, la línea a la sombra del narco. A la sombra del narco. Sí. Yo he criticado mucho esa serie. Y que esa serie pinta el lugar donde tú vives, del cual te sientes orgulloso, como un lugar maligno, ¿no? Sí, bueno. ¿Se parece en algo la percepción que tú tienes de la línea, de la percepción que tienes del tratamiento que le dan a Venezuela? Yo siempre he comparado, desde que llegué aquí en el 2016 con Federico García Lorca, con el espectáculo de Federico García Lorca, me ha emocionado tanto, me ha transmitido tanto Venezuela, porque lo comparo con mi rincón, siendo un rinconcito de 60.000 habitantes. Nosotros somos 60.000 habitantes, frontera con Gibbertar y el estecho de Gibbertar, que cuando es viento de poniente, con la claridad vemos a África enfrente. En ese marco está el campo de Gibbertar, que somos unos 300.000 habitantes. ¿Qué ocurre? Toda la droga de Marruecos, todo es hachí, pasa por nuestro rincón y se surte Europa y el resto de esa zona. ¿Qué ocurre? Que no hay día que no esté la línea en un informativo nacional, la línea narcotráfico, la línea vandalismo, la línea no sé cuánto, la línea... Y es tanto así que tengo amigos y artistas que han visitado España, o incluso españoles, que, oye, ¿dónde estás? En la línea... Coño, pero es que a la línea no vamos a ir, pero te hablo de 500 kilómetros a la distancia. Entonces, y claro, es una publicidad y una mentira, porque en la línea se vive muy bien, en la línea hay una gente maravillosa, hay una hospitalidad, se trata a la persona que viene de afuera con un cariño enorme, si te pregunta alguien, oye, ¿dónde está el hospital? Me monto contigo y te acompaño. Cosas así que... Porque somos una ciudad de frontera y donde hemos padecido, o se ha padecido mucho en ese rincón, cuando Franco, en esa época, cierra la frontera, desaparece cerca de 30.000 habitantes de la ciudad, una ciudad que nunca ha tenido el mérito de lo que merece como tal. Y comparo mucho, bueno, la publicidad que nosotros tenemos con la publicidad que tiene Venezuela fuera de Venezuela, cuando alguien te dice, ¿pero qué has estado en Venezuela? ¿Pero dónde vas en Venezuela? Te digo más, incluso cuando comenzaba a venir a Venezuela, familiares cercanos me decían, pero tú estarás allí en un resor, digo, no, yo estoy allí en los sitios humildes, voy a la universidad, voy a dar clases, a acompañar y voy a hacer lo que yo sé hacer, que es bailar. Y Venezuela no es una cosa que lo que nos tratan y lo que nos venden en los informativos y en televisión. Y hace poco veía en una noticia que se hablaba más en un periódico, no sé cuántas miles de veces se repetía más la palabra Venezuela que la palabra pobreza o la palabra desahucio en España, ¿no? Tremendo. David Morales Ramírez, estás bailando desde los cuatro años, desde los diez has hecho giras internacionales, formaste con Sonia Landrove, la pareja más joven de España. Pudiste haberte ido a Madrid para ganar mayor notoriedad y tener acceso, digamos, a mayores éxitos profesionales, pero te quedaste en la línea, en ese lugar que has descrito. Has venido a Venezuela y te has fotografiado sin ningún complejo con el presidente Maduro y con, digamos, la Venezuela bolivariana. ¿No sería más fácil para ti, más conveniente haberte ido a Madrid y no venir a Venezuela a tomarte esas fotos? ¿No sería, digamos, profesionalmente más atractivo para ti? Sí, bueno, pero quizás no sería David Morales, entonces sería otro nombre, otra persona, no sería mi personalidad, no sería mi forma de pensar, quizás, ¿no? Yo nunca quise dejar mi rinconcito porque entre el viento de Levante y el viento de Poniente que antes hablaba y los dos mares, me siento a gusto en casa, me siento muy feliz con la familia, con los amigos. Soy una persona que está ensayando mucho, trabajando mucho desde pequeño porque el baile para mí comenzó como un juego, tan pequeño que mis padres siempre me decían que el día que no quisiera bailar más, que solamente tenía que decir no bailo más, pero a mí me gustaba porque, bueno, era un niño rodeado de mayores que nunca tuve una niñez como tal, como jugar a fútbol, como jugar a las canicas, a los mebles, a las bolas, como nosotros decimos allí, después lo he hecho con mis sobrinos, con mis niños, ¿no? Pero nunca me apenó hacer eso porque me divertía, me gustaba. Y ese rincón familiar, ese yo creo que la familia forma parte de la persona y ahí es donde se va fraguando la persona. Al haberme ido a Madrid, a Sevilla, a los rincones donde, porque mi época de baile, yo he sido un bailador bastante ortodoxo y autodidacta, ya con 13 o 14 años era autodidacta, trabajaba mucho, mucho, muchísimo, trabajando desde pequeño, pero bueno, como era una cosa que me gustaba, no era un trabajo, no lo consideraba como un trabajo como tal. Pero siempre yo creo que ha formado parte de mi vida la familia, siempre he tenido un arraigo muy importante de la familia y he trabajado mucho para poder tener nombre artístico que tengo desde ese rincón y siempre voy con la bandera de la línea de la concesión, siempre, siempre defiendo mi rincón, siempre defiendo mis raíces, siempre defiendo, bueno, lo que hablábamos antes de que allí no hay una maldad, de que no hay una ciudad de tiros, que hay una ciudad al revés, de hospitalidad. Y bueno, y Venezuela lo conocí por Federico García Lorca en una gira que tuvimos por Miami y Puerto Rico. Lorca muere de amor. Lorca muere de amor y me enamoró Venezuela, me enamoró su música, los Oropos, me enamoró las cartas de amor de Bolívar y Manuela y yo creo que si hubiese sido otra forma, pues no sería yo. Yo pienso que los valores de la persona son muy importantes y hay que defender lo que uno piensa y atreverse a hacerlo. Nosotros hicimos ese espectáculo de contrabandista que tú decías que al final del espectáculo la Guardia Civil mata al contrabandista, pero no era el contrabandista ni el narcotraficante que ahora se le llama, era el contrabandista que se hacía para subsistir, el contrabandista del cuarterón de tabaco, de la piricilina de Gibbertar, el contrabandista que no tenía otra cosa que meterse la boca y tenía que hacerlo. Y nos atrevimos con un guión maravilloso de un escritor, poeta, periodista Juan José Tellez de Algeciras. Y bueno, fuimos incluso en el Teatro López de Vega, que fue uno de los espectáculos más aplaudidos de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Hubo personas que se salieron de ese espectáculo, igual que cuando hicimos Lorca en el Carnegie Hall de Nueva York, hubo matrimonios que se salió cuando vio a dos personas, yo soy heterosexual, pero dos personas abrazándose en el escenario. Creo que la provocación es importante para ver que hay que, cada persona, eres libre para decidir, pensar y hacer, y en el caso mío del Flamenco, bueno, pues mostrar lo que yo sé hacer con mis pensamientos. Entonces pondrías tu nombre bajo la cita textual, soy un provocador. Bueno, sí, no me... No te molesta. No me molesta, por supuesto. David, se me pasó pedirte que te retiraras el tapabocas, porque a esta distancia y con el clima, digamos, el ambiente abierto que tenemos, no hay riesgo, ¿no? Sí, sí, lo estaba deseando. Sí, ¿no? Mire, ¿y esas patillas son por Bolívar o eso está en la moda? No, no, estas son por Bolívar, y cuando hicimos nuestro espectáculo de Bolívar, yo lo primero... Yo hice un estudio muy importante sobre Simón Bolívar, y a mí lo que me cautiva, y hace poco volví otra vez a reverlo y verlo, y era la... De que Bolívar, antes de tomar una decisión importante, bailaba. Y entonces yo siempre sueño qué baile haría Bolívar cada vez que tenía que tomar, porque se habla mucho de, en esa época, ¿no?, de los bailes de vals, de los bailes de salones. Pero yo a Bolívar no lo... En mi pensamiento no lo quiero ver siendo un galán bailarín, ¿no?, rasajando a una dama y tal, no lo veo yo a él muy... Si no lo veo, bueno, más... No flamenco, porque a lo mejor el flamenco, como tal nosotros tenemos constancia del flamenco sobre esa época, ¿no?, sobre que estaba comenzando el flamenco en el mundo, pero yo veo a Bolívar... El fandango en esa época, ¿verdad? Claro, el fandango, el fandanguillo, eso yo creo que a Bolívar, más que los bailes europeos, franceses, italianos, yo creo que tendría que ver más con lo nuestro, ¿no?, con el andaluz. Vamos a hacer una pausa, David Morales Ramírez, y quiero que volvamos sobre Bolívar, porque en España los monárquicos aborrecen a Bolívar, ¿no?, o lo que él significa, lo que él simboliza. Bueno, hace poco un grupo franquista pidió incluso el retiro de una estatua del Libertador, señalando que ese señor había sido un traidor a la corona española, refiriéndose a Simón Bolívar, además, como el autor de muchas bajas españolas en la guerra de la independencia. Y sin embargo tú, interpretando a Bolívar, habrás podido comprobar cómo esa figura también genera simpatías entre los españoles y los europeos. En su tiempo Bolívar también fue un referente de, digamos, rebeldía al interior de España. Quisiera hablar un poco sobre ese Bolívar y sobre la España de hoy y la Venezuela de hoy. Venimos enseguida con David Morales Ramírez. David Morales Ramírez, te llamaban el niño de los pies de oro. ¿Quién te puso ese nombre? Bueno, en una de las giras de pequeñito, estuve en Inglaterra, en Reino Unido, en Londres, en una noche dedicada a un espectáculo muy grande, no sé si tendría 11 o 12 años. Cuando era pequeño, en muchos de los festivales que se hacían en Andalucía, yo estaba como de los últimos siempre. Era Camarón de la Isla, Paco Lucía a lo mejor, y a mí me dejaban como para cerrar el evento. Había noche, que hay una... Previo a todo esto, hay un festival que yo de los pocos que recuerdo, mi hermano Enrique me dice, yo, ¿tú no te acuerdas de las cosas de chico? Digo, es que hice tantas cosas que no recuerdo. Y era en un campo de fútbol, era un festival flamenco, antiguamente los festivales duraban muchísimas horas, desde las 10 de la noche hasta el amanecer. Y a mí me dejaron para el último. Y recuerdo que mi padre me llamaba a las 7 de la mañana, yo allí dormido en un lateral, no sé cuánto, mira, que te toca bailar, ¿no? Y hay cosas que recuerdo. Y eso fue en un teatro muy importante, que no recuerdo el nombre, en Londres, para 3.000 y pico de personas. Y bueno, un titular de, no sé si fue del Time o no sé de qué periódico, me tituló David Morales en inglés, bueno, el niño de los pies de oro, que después lo tradujeron. Y durante un tiempo, hay gente que me recuerda, pero bueno, un poco más anecdótico quizás, que después fui a Arabia Saudita con 9 años y también, bueno, pues salí en varias prensas y tal. El niño que ganaba no sé cuánto por una estación, bueno. Pero el niño ya se hizo mayor. Ya hace mucho tiempo. Pero ha seguido con el baile ininterrumpidamente durante más de 40 años, ¿no? Siempre, porque además, como te decía, pasé la etapa de la niñez, de ser jovencito y bueno, yo vi que eso me gustaba, que podía ser, se podía convertir en mi vida. Hay una cosa importante que, como siempre estuve rodeado de mayores en aquella época, recuérdate que se fumaba en los sitios, los rincones, yo siempre andaba con 4, 5, 7, 8, 10 años en brazos, tabaco, no sé cuánto. Entonces, yo nunca he probado un cigarro, nunca me tomé mi primera borrachera el día que nos casamos, Ana y yo, que cumplía yo 28 años, tenía 28 años. Entonces, soy una persona que me he cuidado mucho, me cuido. Y creo que esa profesión, aunque hay mucha estima de que es una profesión de alcohol, drogas y no sé cuánto, es todo lo contrario. Hay un camino de mucha juventud, de mucha gente empujando, de gente de mis quintas, de que, bueno, que somos deportistas en el mundo del baile, porque tenemos que estar fielmente dedicados a la profesión y hay que dedicarle su tiempo a diario. Yo me levanto con el amanecer, me pongo mis zapatillas, voy a correr, me pongo cuando vuelvo, desayuno, me pongo mis zapatos de bailar y me pego mis 4 o 5 horas trabajando diario y esa es mi profesión hermana. Y cuando mis padres me dijeron que ya esto no es un juego, que ya no era lo bonito de los regalos, de tal, bueno, pues yo vi claro que sí, que me gustaba y que esa era mi profesión y, bueno, pues 41 años trabajando, así que... ¿Y eres autodidacta o te formaste académicamente? Tuve una enseñanza con mi prima Sonia Landrove, que antes bailábamos sevillanas, en Sevillana es una de las partes del flamenco folclórica Andalucía y había muchas ferias, verbenas y íbamos a todos lados con mis padres, con los padres de mi prima, con mis tías, que era mi tía. Me dicen que tu estilo es clásico, que hay otros más modernos, contemporáneos, pero tú te aferras a la identidad originaria. Claro, yo después tuve una enseñanza con Miguel Maya y Ana Rodríguez, que son bailadores, bueno, ya fallecieron, ella falleció, artista dedicado a la profesión, tuvo una enseñanza en Algecira, porque sí es verdad que mis padres se sacrificaron mucho, nosotros somos una familia humilde, Tu padre era carnicero, ¿no? Carnicero, sí, sí. Además, yo siempre le digo a mis niños que si no hubiese sido bailador, hubiese sido carnicero. Y mis niños se ponen las manos en la cabeza, digo, bueno, pues creo que esa herencia me dejó mi padre, que me gusta el mundo de las carnes, ¿no? Y tu mamá bailaba también, ¿no? Mi mamá baila hasta ahora, no voy a decir la edad, porque seguro que cuando vea la entrevista se va a ofender, pero ya ha pasado de los 75. Y sigue bailando. Y sigue bailando. Sevillanas, ¿no? Ella da sus clases de sevillana, una persona muy querida en la línea. Fíjate, David, es errada la visión del baile flamenco como un baile elitesco, ¿verdad? El origen del flamenco es contrario, más bien a esa visión que lo ve como algo de gente con dinero. Claro, el flamenco, bueno, nace de la queja, nace de la protesta, nace de esa mezcla de la cultura árabe, la judía, la cristiana, el abrero andaluz, y el gitano, que hay un escritor que ya falleció, Fernando Quiñones, nació en Chiclana y una persona muy importante en el mundo, en la escritura de la literatura andaluza, Fernando Quiñones, y él dijo una cosa muy bonita, y es que el flamenco es una ensaladilla rusa y la mayonesa es los gitanos. Entonces, creo que forma parte, está muy bien definido que los gitanos le dieron, le dieron al flamenco, bueno, lo que le faltaba. Y es, nace de esa queja, ¿no? Yo que tengo el flamenco como profesión, como vida, bueno, pues, respeto que el flamenco se disfrute en las fiestas, que la gente se lo tome como una distracción, entre comillas, no quiero que moleste a nadie, pero pija, que aquí, por ejemplo, en Venezuela, es una... Aprender flamenco es un estado que tienes que tener mucho dinero, que tienes que... Pero el flamenco no es eso. El flamenco es sentimiento, es pasión, es sufrimiento. Pija es cifrina, ¿no? Lo que aquí llamamos cifrina. Claro, cifrina. Entonces, que por cierto, en estas críticas tan importantes que he tenido durante estos días, sobre todo, mensajes de Miami, de rincones, que tú dices, bueno, pero esta señora baila, ¿qué es lo que hace? Una cosa muy extraña. Y el flamenco es sufrimiento. Y eso es lo bonito, eso es lo que transmite al público, eso es lo que hace emocionar, eso es lo que hace que tú estés bailando y de pronto te estás riendo porque estás disfrutando con el cantador, con el guitarrista, con tus músicos y te están cantando una letra y estás riéndote, te estás disfrutando y a los 30 segundos te das la vuelta y la cosa ahora cambia y ahora estamos hablando de pasión, de sufrimiento y te acuerdas de cosas maravillosas o cosas muy tristes y se te caen dos lagrimas en el escenario y eso es una cosa que, mira, de pensarlo se me pone los huevos de punta. ¿Qué ha sido más difícil para ti? ¿Interpretar a Lorca o a Bolívar? Yo he tenido sueño con los dos, he tenido sueño con los dos porque con Federico de Cialorca soy heterosexual, mi pareja es un bailarín de contemporáneo homosexual y me hacía mucha gracia porque los primeros ensayos me decían suéltate, hijo, suéltate, eres una piedra, me decía, eres una piedra y yo decía, Iván, pero hijo, es que a mí me cuesta trabajo, me cuesta trabajo y bueno, poco a poco montábamos la coreografía pero fue un momento de montaje muy simpático, pero sí, he soñado mucho con el personaje de Federico porque nunca se trató a la persona como tal, ¿no? Siempre en el colegio te enseña la literatura, lo que escribió Federico, lo que fue, pero nunca te cuentan la verdadera historia, sus pasiones. explicaban su muerte diciendo que lo mataron y lo lanzaron en una zanja por rojo y... Entonces eso no te cuenta con realidad la persecución que tuvo, todo eso, y todos los artistas de Flamenco desde Camarón de la Isla en los años casi 70 ya utilizaban poemas de Federico para sus canciones, bueno, muchas obras teatrales de artistas muy importantes, pero nadie había tratado y yo siempre tuve esa inquietud desde pequeño pero siempre pensaba que ya me llegaría el momento y me llegó en el año 2014 creo que o en el 2013 dije voy a ser Federico y voy a echarle valor y tuve sueños con Federico, yo soñaba con Federico y me lo veía como una tormenta cuando me despertaba y le decía mi mujer que soñaba con Federico Garcelor que aquí voy a ser pero con Bolívar he tenido sueños maravillosos, he tenido sueños lo que te contaba antes, veía a Bolívar bailando, claro, no flamenco zapateando pero lo veía de otra forma otro tipo de baile más guerrero más peleón más sufrío ese sufrimiento flamenco yo lo pasaba a Bolívar y yo lo que hago cuando tengo un montaje de espectáculo de producción aparte de todo el grupo que forma parte con nuestro Lorca que fue con Daniel Casares ahora con Bolívar con Salvador Andrade con nuestra gente somos casi 15 personas trabajando para montar el espectáculo previo a la preproducción yo pongo muchas imágenes en una habitación fotos todo lo que voy encontrando y entonces a lo mejor me meto ahí me pongo a leer todos los libros que encuentro te zambullo en el personaje sí intento meterme intento no ser un loco pero sí intento de canalizar y buscar muchos momentos mucha tranquilidad y voy intentando de buscar momentos pero sí con Bolívar he tenido momentos muy maravillosos muchos sueños muy maravillosos y por supuesto con Manolita Sáenz mira y tú tienes pasaporte español obviamente ¿no? sí, sí, claro ¿y qué sientes tú cuando lees el decreto de guerra-muerte? españoles y canarios contad con la muerte así se es inocente bueno, tengo amigos fíjate tengo amigos que me dicen pero ¿cómo puede hacer Bolívar si mató a 30.000 españoles? ¿y cómo puede hacer no sé cuánto? bueno, estoy contando una parte de la historia maravillosa que pudo independizar a Latinoamérica a esos países a la gran Colombia de España que coño mira dónde estamos nosotros ¿qué queremos hacer nosotros en Latinoamérica si hay que dejar los países libres? y Bolívar fue un gran hombre incluso creo que la BBC lo trata como uno de los de los personajes más importantes del siglo XIX o del siglo XVIII lo tratan con un personaje muy importante pero bueno a mí no me afecta mucho todo eso porque yo trato la parte amorosa la parte histórica que Bolívar hace y ahora con con el tema de Carabobo que estoy volviendo a leer cosas siento momentos de como que si fuera una cosa inventada ¿no? eso de que Bolívar y Murillo duermen juntos que se emborrachan juntos y tú dices bueno ¿cómo va a ser que van a pelear dentro de cuatro meses y se van a emborrachar juntos y van a dormir juntos? entonces hay cosas que no entendemos o sea el que te critica no entiende la profundidad de todo eso y todo lo que se crea para eso ese dormir juntos es porque pasaron una noche en la misma habitación cuando la firma del armisticio en Trujillo te voy a leer rápidamente este texto de una institución española llamada Asociación de Tercios Viejos Españoles dirigida al señor alcalde de la ciudad de Sevilla me ponen los joyos de punta antes de empezar ¿perdó? se me ponen los joyos de punta antes de empezar dice el 8 de febrero de 1814 durante las guerras de emancipación americana el general rebelde Juan Bautista Arismendi por órdenes de Simón Bolívar mandó a fusilar 886 prisioneros españoles en Caracas del 13 al 16 de febrero de ese mismo año añadió a esta lista a otros 500 españoles enfermos y heridos ingresados en el hospital de La Guaira este hecho por sí solo causa suficiente para que resulte absolutamente inaceptable la presencia de una estatua ecuestre de Simón Bolívar quien desde el punto de vista de España no puede ser considerado más que un traidor al imperio español y asesino de españoles mantener en nuestra nación una estatua en memoria de un enemigo de España y en este caso también traidor por cuanto al español mientras se olvida a tantos soldados y marineros anónimos que dieron su vida por nuestra nación es absolutamente inaudito y solo posible en la confusión de nuestros días consecuentemente desde la asociación tercios viejos españoles solicitamos su devolución a Venezuela que la donó en 1981 la ciudad de Sevilla comunicando su gobierno que España solo honra a sus hijos que combatieron con valor y murieron con honor aunque respeta a aquellos enemigos que lucharon contra nosotros con nobleza y con honor no encontrándose Bolívar entre estos últimos lo firma un señor llamado Luis Fernando García Mauriño Espino no sé quién será ese señor pero me da escalofrío porque me da sensaciones de que son vieja guardia de momentos históricos desgraciadamente que tuvimos en España que se sufrió mucho que sufrieron mucho mis abuelos que sufrieron mucho mis padres y fue la época de la guerra civil española la época del franquismo esa persecución que hubo creo que que tiene que ver mucho con esos movimientos de personas que siguen que siguen queriendo tener ese poder que tenían antiguamente yo creo que que ahí se ve que que se sigue queriendo el colonialismo que que no sentían que 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 la gran Colombia o que Venezuela eran iguales que España y ya se ve que que la colonia estaba aquí y que y que los dueños de la España y que querían mantener aquí como como rincones de esclavos como y yo creo que que nada que ver con la figura que hizo Bolívar que bueno que fue defender este rincón y y la independencia que verdaderamente es lo que lo que todo país quiere ¿no? que yo no quiero que nadie vaya a la línea a conquistarnos ni que vengan los ingleses de Gibraltar a meterse donde nosotros estamos ni que ni que ni que se meta en ningún país donde nadie ¿no? yo siempre en muchas de las entrevistas que me hacen en España sobre el tema Venezuela bueno siempre hago ese mismo hasta reflexión ¿no? que yo no quiero que vaya nadie a España a invadirnos y tampoco quiero que nadie invada España Venezuela y si nosotros tenemos que votar queremos que votar y quien tiene que votar las cosas son los venezolanos y y para eso tenemos que pedir esas libertades para hacerlo la derecha franquista y neofranquista española es muy explícitamente colonialista ¿no? pero pareciera que algo de ese colonialismo también está en las mentes de las izquierdas porque el presidente Pedro Sánchez presidente del gobierno español en su momento se dio el tupé de ponerle un ultimátum al estado venezolano poniéndole plazo para realizar unas elecciones y tal y cual y ahora recientemente la cancillera española se vino aquí a la frontera colombo-venezolana para digamos desde el lugar donde se intentó la última agresión extranjera a nuestro país pues dar algunas posiciones políticas claramente contrarias a Venezuela fíjate yo me considero en mi casa nosotros siempre hemos sido de pensamiento de izquierda mi abuelo estuvo en un campo de concentración cuando cuando la guerra civil española nos contaba yo le conocí ya pequeño cuando tenía 8 o 9 años cuando no falleció pero en mi casa siempre se ha hablado de la guerra civil española de la persecución mi abuelo estuvo dos años de concentración cuando Franco dijo que no se haya manchado su mano de sangre que vuelva a España mi abuelo estaba en Francia volvió lo cogieron estuvo dos años él dice él dice que que temblaba de miedo cuando ese rojo abría y ya no volvían compañeros a volver al rincón porque los fusilaban nosotros hemos tenido siempre un pensamiento muy de izquierda por supuesto que cada uno en casa se ha fraguado en su pensamiento y han caminado sus cosas su vida te hablo de la parte de hermanos de familia de los que somos pero tenemos unos pensamientos fraguado muy de izquierda yo esa comparecencia de nuestro presidente Pedro Sánchez español la seguí y a mí me molestó muchísimo porque conozco bien Venezuela y no sé por qué nadie a él le anticipó que eso era una barbaridad lo que estaba diciendo es una barbaridad porque por lo que te decía antes porque nadie no tiene que dar a España un ultimátum para unas elecciones nadie tiene que decir que tenemos que se vaya Pedro Sánchez o que se vaya Pablo Iglesias o que se vaya Juanma Moreno del PP que gobierna en Andalucía yo creo que somos los andaluces somos los españoles los que tenemos que votar y en este caso son los venezolanos los que tienen que votar y que se le debe de reconocer que para eso se hacen las elecciones las elecciones que se hacen en Venezuela creo que es una cosa muy absurda y que España el gobierno español entre en ese juego europeo en ese juego americano y creo que el camino es equivocado creo que España debería de plantarse de sembrar porque los que pensamos en que la libertad debe estar por delante somos muchísimos españoles que estamos muy a favor de la libertad y de lo que se vive en Venezuela sin embargo esa es la postura de un gobierno que a ti como gente de izquierda en España te entusiasma te sientes identificado con el gobierno de Pedro Sánchez la alianza con Podemos o no sí, sí claro me siento identificado de muchas cosas que hace de muchas cosas que se hacen sociales yo soy muy partidario de la solidaridad de las causas sociales que hay que mantener a los más necesitados hay muchísima gente en España pasando hambre hay mucha gente en España que han perdido su trabajo ahora con la pandemia y en la crisis del 2012 cuando se le dio a los bancos no sé si fueron 70 o 80 mil millones de euros para que la banca o la economía y hubo muchísimo desahucio hubo gente que se suicidaron hubo gente que perdieron su casa hubo familias tan normales que de la noche a la mañana se tuvieron que ir a casa de sus padres con sus hijos a vivir y yo soy muy partidario de que hay que tener políticas públicas sociales y creo que ese es un trabajo con mucho esfuerzo se está consiguiendo independientemente con la parte latinoamericana con la parte de Venezuela no comparta lo que ha hecho recientemente la ministra de Exteriores ir al puente ¿no? el puente de el puente en Cúcuta en Cúcuta que bueno que fue cuando cuando los camiones no recuerdo si fue el puente de Santander o puente de Simón Bolívar puente de Simón Bolívar Santander y Tiendita cuando el tema de los camiones que quieren entrar ¿no? que después se vio que fue lo publicó Telesur que se vio que lo que tenía eran cosas para la guarima bueno entonces yo que lo he estado siguiendo lo estuve siguiendo en aquella época creo que que bueno que una pequeña provocación que ahí no no debería de entrar mi opinión como no faltó quien le recomendara a la cancillera que fuera más bien a ver a los digamos víctimas del Mediterráneo ¿no? claro precisamente que huyen precisamente y coincidiendo muchas veces las cosas pasan ¿no? coinciden las cosas nosotros estamos en un proyecto nuevo ahora que vamos a hemos grabado parte de la música y ahora volvemos a retomar sobre la inmigración de los africanos de tantos hermanos africanos que mueren en el estrecho de libertad y estamos en ese en ese proyecto porque íbamos a hacer un espectáculo pero al final con la pandemia vamos a hacer un pequeño documental sobre bueno pues ahí raro el día que no se ahogan tres, cuatro hace poco antes de venir una 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 mujer una quería ahogarse quería suicidarse porque horas antes se había ahogado su hijo con tres, cuatro años en la misma Barça donde iban entonces creo que para nosotros y además que nosotros lo vimos más cerca porque porque estamos ahí nosotros tenemos la orilla de la playa ahí y y eso es un drama terrible que que pasan muchos años incluso vamos a dentro de esto que te cuento de 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 estuve en el cementerio en Tarifa que es uno de los rincones del campo de libertad donde donde aparece y hay unas lápidas tristes porque se te pone se te dan ganas de llorar donde hay lápidas de 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 los primeros fallecidos sin nombre y es una pena tremenda bueno David vamos a hacer una pausa más y al regreso ¿qué estás haciendo en pandemia? porque para los artistas en general ha sido muy traumático han tenido que dar un paso a un costado digamos poniendo de primero el derecho a la vida y a la salud digamos en detrimento de los derechos culturales de la gente ha habido necesidad de buscar formas nuevas de expresión del arte yo quisiera que compartamos sobre ese y otros puntos más después de la pausa David Morales Ramírez David me contaron que una vez zapateando en un espectáculo te cayó encima el servicio secreto de los Estados Unidos porque había una cumbre de la OTAN y estaba hablando el representante estadounidense y creían que era un atentado yo creo que eso fíjate eso tiene que ver con mi forma con mi pensamiento con mi forma de pensar o de estar en contra quizás de navegar en esa ola que pensamos íbamos de gira en Turquía fue en Estambul y por un problema técnico el avión no salió a su debida hora y tuvimos que esperar casi 8 o 10 horas para que el avión saliera llegamos muy apresurados de tiempo era una cosa del Instituto Cervantes de los institutos de España que están por el mundo un evento del Instituto Cervantes íbamos un guitarrista para con bien y menos Rocío basado en una baila cantadora y yo iba bailando entonces yo hago un baile con martinetes que es un palo importante en el flamenco y yo rescato ese baile que se hace con bastón entonces utilizo el bastón como pie también y los dos pies entonces son tres la percusión y el zapateado eso no lleva guitarra eso lo lleva cante y estábamos bueno llegamos muy tarde al evento dormíamos en ese mismo hotel un hotel maravilloso en una sala nos estaban esperando el embajador de España el director del Instituto Cervantes todo corriendo no nos dio tiempo llegar a la habitación a cambiarnos nos cambiamos de prisa pero al entrar habíamos visto muchos coches muchos policías escolta no sé cuánto y tú sabes los artistas con la broma decían coño qué importante somos que de gente de aquí el toque de Andaluz de broma y nada nos cambiamos era 2000 las torres gemelas fue en el 2002 ¿no? me parece en el año 2001 bueno 2001 pues eso fue un año después 11 de septiembre del 2001 pues eso fue un año después no fue mucho más y entonces el guitarrista Paco Javier Mino hacía un toque con la guitarra Rocío cantaba y yo después hacía un baile y así sucesivamente y yo empiezo a hacer mi baile y de pronto soy allí zapateando y de pronto aparecen allí ocho o diez personas con metralletas con pistolas con aquello y yo los veía de frente y stop no sé cuánto y yo nosotros allí nos pegamos un salto a la pared el embajador pegó un salto quieto un susto que pasamos pero un susto tremendo pero metralletas de y bueno ya cuando se calmó la cosa y fíjate la coincidencia Ernesto la coincidencia que en el momento que yo estaba zapateando estaba hablando el americano era una cumbre de la OTAN y estaba se disponía a hablar el americano y era en el piso de abajo donde nosotros estamos entonces pensaban que era un atentado no sé cuánto contra ellos por supuesto un atentado cultural artístico nunca mejor dicho mira qué consecuencias te trae a ti no me acordaba de eso era bueno qué consecuencias te trae a ti David venir aquí a Venezuela estar con nosotros compartir con el presidente no te trae consecuencias negativas en España bueno yo tengo una persecución entre comillas que para mí no es ninguna no me afecta para nada porque como hemos dicho antes la amistad con el presidente es una amistad sincera cariñosa mutua y después tengo un ataque viral en todos los sentidos en las redes sociales pero yo pienso que las personas los artistas que entre comillas que bueno que no no defiendes porque tampoco soy un defensor ni soy un loco de que la izquierda la izquierda la izquierda sino bueno yo defiendo que las cosas tiene que tener su libertad y su momento de expresión y bueno mi pensamiento si es de izquierda pero por supuesto que la izquierda hace muchas cosas muy bien pero por supuesto que también hay equivocaciones entonces lo peor de todo esto es que las personas que entre comillas estamos un poco más los artistas que estamos un poco más en un camino lo que más te afecta y lo que más uno piensa y lo que está más feo es que los que te critican no te respetan por tu forma de pensar sino te critican porque tú no piensas como ellos sino no es que te critiquen porque tu forma de pensar sea la izquierda o tu forma de pensar sea la derecha sino lo feo de todo esto y lo ordinario y el ataque que se hace es que te atacan porque tú no pienses como ellos y eso es creo que es lo más triste de que se le ataque a un artista en su forma de pensar y de ver las cosas mira pero tú en tus espectáculos no le estás exigiendo requisitos ideológicos a quienes bailan contigo ¿no? por supuesto que no aquí en el espectáculo el último que hiciste de Amor en Libertad allí compartiste con muchísimos artistas con diversidad política totalmente además bueno no sé si no te voy a decir la mitad pero gran parte de nuestras bailarinas que estuvieron participando en Amor en Libertad no son chavistas que digamos como vosotros decís aquí no pertenecen a ningún grupo político y son más de oposición quizás pero en el tema cultural a mí yo siempre pido el respeto el respeto hacia lo que estamos haciendo y que si creen en el proyecto que hacemos y a mí bueno yo miro la persona en lo artístico su opción política no me interesa para nada miro la persona en lo artístico y en el escenario que es donde tiene que entregarse y el respeto que por supuesto que yo que mismo pido para ellos que mismo tengo para ellos que ellos tengan para mí mi forma de pensar de encontrarme con quien yo quiera encontrarme y por supuesto que respeten que respeten eso quienes presenciaron los primeros intercambios entre tu equipo de flamenco español con nuestro joropo dicen que fue toda una experiencia el encontrar en el transcurso de la música y el baile zonas comunes códigos comunes tanto en la música como en el baile del flamenco el joropo la musicalidad de la guitarra con la bandola es muy importante porque ese diálogo cultural allí interesantísimo es muy importante porque en el flamenco están los cantes y bailes de ida y vuelta que son cantes muy importantes nosotros hicimos uno de los espectáculos que se llamó el indiano bailes de ida y vuelta y tratamos esa parte la minonga argentina que nada tiene que ver que nosotros tenemos minonga flamenca la vidalita uruguaya que nada tiene que ver con la vidalita flamenca y en este caso bueno el descubrimiento del joropo que como que comienza con el fandango y después el joropo empieza a caminar solo a caminar solo hasta que se hace una identidad pero nuestra música y bueno que nos hizo nuestra composición Salvador Andrade estaba la bandola estaba la guitarra nosotros tocábamos las palmas por bulería y la compañía nacional Horacio que es uno de nuestros bailarines de la compañía nacional tocaba las palmas por ropo y entonces claro esa unión es una cosa maravillosa porque ahí está la interculturalidad y tanto de lo que el flamenco dio pero el flamenco bebió mucho de la música latinoamericana mucho esos viajes que se hacían en esos años el cantaó el músico el que viniera venía se enriquecía esa música y volvía a España con otra música con otro ritmo y con otra riqueza cultural importantísima mira se cumplen 200 años de la batalla de Carabobo tú has venido con disposición a participar de esa celebración y el año que viene se cumplen 200 años de los amores de Manuela y Bolívar yo estoy feliz feliz porque 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 hace muy poco ahora tres meses descubrí que que el año que viene son los 200 años del encuentro de Bolívar y Manuela y creo que eso es un momento muy importante porque ese amor fue muy importante para Latinoamérica y para el mundo en la figura de Manuela Saez fue importante la primera luchadora batalladora la primera mujer independiente creo que que es muy importante y ese amor que tuvo con Bolívar creo que va a ser una gran celebración va a ser una gran celebración va a ser una gran celebración y nosotros apostamos por hacer una buena música una buena película una buena donde participen muchísimos artistas que los hay en el mundo para apoyar ese encuentro de Bolívar y Manuela y con Carabobo estoy encantado voy a participar vamos a hacer un evento importante varios días en Caracas y bueno la serie que se está tratando de la mata que por él conocí por la entrevista que le hiciste conocí ese encuentro de Murillo y Bolívar y creo que bueno que haré una pequeña participación porque me hace mucha ilusión de no de estar en ese ratito también en ese rinconcito mira y vuelve la paradoja hace 200 años en Carabobo fue derrotado el ejército español el ejército patriota puso en fuga a los abuelos de los españoles pero lo importante de todo esto es que la buena relación que tenía Bolívar con Murillo o la buena relación que tenía Bolívar con la torre el respeto la amistad hoy en día no podemos pensar que en esa batalla había brazos que se abrazaban que se deseaban suerte eso uno lo piensa y dice uno cuando piensa en una guerra que hubo en aquel tiempo nosotros pensamos en la guerra civil española España cuando piensa en guerra empieza en la guerra civil española piensa en que hubo enfrentamiento entre hermanos hubo muertes entre familias entonces creo que ese estigma está ahí cuando España piensa en eso hay un episodio poco conocido que es cuando el general Paez tiene un ataque de epilepsia y quien lo recoge y lo entrega a los patriotas es un oficial español admirado por el centauro de los llanos que bueno bueno David te has enamorado de Venezuela ¿verdad? totalmente pero no de la arepa me dicen que no te gusta la arepa mira que soy dulcero porque porque me encanta un dulce me encanta el chocolate me encanta soy un loco de lo dulce la chuchería que nosotros decimos allí las gominolas pero no encuentro la arepa demasiado dulce pero bueno si me gusta demasiado dulce sí fíjate ¿ah sí? demasiado dulce ¿no has probado la arepita dulce? también no lo sabes con anís el otro día me tomé una con un poco de jamón y queso y bueno la comí o sea que tampoco soy soy un un arepófobo el cuscuy también lo probas no es cuscuy ¿ah el cocuy? sí ¿ah sí? un poco fuerte pero digo que no soy muy de alcohol pero bueno si lo probas mira David el clima es maravilloso te tengo que preguntar también algunas cosas que tienen que ver con Antonio Gades uno de tus referentes Antonio es uno de los artistas más importantes que ha tenido España es más importante que tuvo España que la danza la volvió por el mundo además de Antonio el bailarín pero Antonio Gades es un grande para mí es un espejo en el que yo siempre yo siempre me miro la farruca que hago de Bolívar está un poco mirada hacia la farruca que hacía que hacía Antonio Gades él pidió que sus cenizas fueran esparcidas en la Sierra Maestra en Cuba totalmente yo y además uno creo que uno de sus últimos viajes lo hizo con su médico y cruzó el océano Atlántico hasta Cuba ¿dónde quieres que reposen tus restos? ay Ernesto me da un miedo que me preguntes eso porque fíjate yo eso lo heredé de mi padre la superstición y cumplí 50 años bueno mira toca madera está pegato larga vida hace muy poco y mi padre nunca quería hablar de muerte y tal pero yo creo que que fíjate te voy a confesar una cosa que lo ha dicho en familia mi padre lo incineramos se incineró porque bueno él no quería que estuviese en el cementerio pero yo he hecho falta que mi padre no esté en el cementerio ¿verdad? sí porque visito muchas veces el cementerio y voy a mi familia a mi tía que falleció recientemente de COVID además a mi abuela a mi puñado pero yo he hecho mucho en falta de no sentarme delante de y bueno sabes que ya no está que no está los restos pero es un sitio como de culto quizás y he hecho en falta ese rinconcito que aunque tenemos la ceniza en un rinconcito familiar muy cariñoso pero no es lo mismo porque ahí sí está la familia siempre y eso ha hecho en falta o sea que si mis niños me quieren cuidar que no sé que hagan después conmigo lo que quieran que sobre todo que me tengan en el pensamiento así es mira pero hablemos de la vida sí superaste con éxito el COVID-19 bueno tuve un falso positivo con un miedo falso positivo con un miedo tremendo porque además fui a hacerme la PCR para venir para acá y además aprovechamos para hacerme una hacemos una analítica para ver los anticuerpos si lo habíamos pasado con 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 esto si lo habíamos pasado sintomático no sé cuánto el de la clínica me dice que por la mañana que ni he visto el COVID-19 ni lo he tenido ni lo tengo que puedo estar tranquilo digo oye que viajo esta tarde y por la tarde camino al aeropuerto me llama me dice que el PCR me sale positivo y que y además me sale un positivo medio alto entonces claro me he hecho a temblar en ese camino y digo pero como que me voy de viaje que no sé cuánto que me he hecho analítica bueno pues vete a casa confínate a familia cuídate y entonces me pego cinco días con un miedo en el cuerpo porque le hablaba por la mañana me decía no es que tienes que tener síntomas hoy o mañana pero yo le decía Esteban pero es que no tengo nada tío que estoy bien no pero es que tienen que tener síntomas entonces cuando uno se pone malo tú te pones malo te resfrías te pones mal tienes más cuerpo y dices oye tengo el COVID pues me voy a tomar tratamiento me voy al médico pero eso de acostarte de noche y y y esperar que mañana te van tras síntomas y te tomas la cabeza y te tomas el corazón y cinco días temblando me repitieron la PCR a los tres días a los cuatro no coincidía con los valores iniciales a los seis días me dije oye mira esto es un falso positivo que se te ha dado se da poco porque cuando se hace una PCR y a alguien se le da positivo pues bueno eres asintomático no tienes nada te vas a tu casa estás diez días quince a los diez días quince sales y se acabó y no se repite la PCR mira tú estás he pasado miedo la verdad como gitano porque tengo una parte gitana por parte de mi padre mi abuelo era gitano yo creo que he pasado miedo por esa parte mira David tú estás dando unos talleres por Instagram del baile flamenco una forma de adaptarse a las nuevas condiciones pero ha golpeado muy duro en el mundo entero a las artes escénicas a los bailarines a la gente del teatro ¿cómo te ha afectado a ti este tiempo de pandemia? la cultura a nosotros nos ha tocado muy fuerte o sea la pandemia a la cultura han desaparecido compañías de teatro de danza artistas compañeros que estaban divinamente están trabajando de camarero están trabajando está atacado muy fuerte en el sector nuestro en España y por supuesto en el mundo porque no podemos viajar las personas que viajamos constantemente no se puede viajar a mí me pasa una cosa muy curiosa yo llego de Argentina tres días antes de que Pedro Sánchez diga que nos ponemos confinamiento llamo a mi hijo David por teléfono anuncia él que llamo a mi hijo David que está a dos horas de camino en Sevilla y le digo oye David vente para acá que nos van a cerrar y cuando llega David a casa estamos ya a los cuatro Manuel, David David tiene 20 años Manuel tiene 14 Ana y yo y me dice Ana vamos ¿por qué no hace unos talleres para que la gente empiece a estar tranquila en su casa? y bueno vamos a hacerlo y me dice mi David pero eso va a durar mucho y digo anda niño tú eres tonto eso dentro de 15 días estamos en la calle estamos en la calle y comenzamos a dar los talleres por internet por las redes sociales en España comenzó a aplaudirse a los sanitarios a las 8 de la tarde que hubo como estuvimos como estuve casi más de un mes y medio todos los días después de los aplausos a dar clases de baile duraban 40 45 minutos y a nosotros nos venía muy bien porque desde la comida ya tenía yo a Manuel a David y a Ana nerviosos activados qué música ponemos qué hacemos a quién saludamos Ana cogía una libreta apuntaba te saludan desde Nueva York no sé cuánto me la ponía me están saludando y bueno y explicaba cómo se tocaba las palmas una fiesta nada profesional sino yo intentaba que la gente que estuviera en su casa sin salir pues no se salía que disfrutaran que se lo pasaran bien que desconectaran que no le dieran vergüenza bailar que estaban con su madre con su padre con su hermano que estaban con su familia que se relajaran y que bailaran y la verdad que tuvo mucho éxito que la gente me reclaman que volvamos a hacerlo que ah lo paraste sí tuvimos mensajes de todos los rincones del mundo y de España bueno después hicimos un videíto le pedimos ya por último después del mes y medio a la gente que quisieran participar que nos mandara imágenes y nos mandamos hicimos un videíto que quedó muy bonito muy simpático y la verdad que bueno ha castigado mucho la pandemia ha castigado mucho y a nosotros mentalmente bueno hemos perdido el contacto con el público para un artista es muy importante sentirte que te aplauden porque estás todos los días ensayando practicando para recibir ese aplauso y para mostrar lo que tú haces entonces ese no se siente igual a la distancia claro no es igual cuando yo cuando nosotros hicimos nuestra primera actuación en septiembre en la ciudad de San Roque en una bienal de famenco dedicado a Canela de San Roque yo parecía que era mi primera actuación después de casi ocho meses y y la tenemos grabada esa actuación y es una actuación maravillosa que todos lloramos en el escenario todos lloramos disfrutamos bailamos te para te mira es una actuación que y después estuvimos en Madrid el día 8 de diciembre que yo siempre lo refiero y y yo siento de que la gente tiene ganas de hacer cosas la gente tiene porque porque cuando estuvimos en Madrid que hicimos un un baile de Férico Garcelorca hicimos un baile de Bolívar fue un 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 baile de Nindiano hicimos un repaso por por las últimas producciones nuestras que la gente le encantó disfrutamos muchísimo con todos los personajes que hacíamos incluso con Bolívar también en Madrid en el Teatro Lara pero la gente lloraba pero la gente lloraba Ernesto la gente disfrutaba la gente lloraba vinían la gente poco a poco al camerino llorando yo veía a la gente llorando emocionado y eso yo nunca se ha visto un poco ajoquecero pero yo veo que la gente tiene necesidad de disfrutar David los artistas venezolanos ¿qué te ha parecido trabajar con ellos? ¿qué valoración tienes de de mis compatriotas? nosotros hemos disfrutado muchísimo con la compañía nacional de danza hace esta mañana recibo un mensaje de uno de nuestros bailarines que participó en Lorca pidiéndome que quiere volver a hacer unos talleres de danza contemporánea a la compañía nacional de danza nosotros hemos disfrutado mucho porque además son muy responsables muy trabajadores y nos hemos enriquecido mucho con todo con el joropo con todo lo tradicional que se hace y bueno yo creo que el cariño de la cultura está por encima de todo yéndonos un poco también a la parte de los que no son de los que son opositores que bailan que bailan flamenco que bailan otro tipo de música y hemos disfrutado mucho y con Alfredo Gutiérrez le tenemos un cariño enorme nuestro bandolista que toca la bandola de maravilla con la orquesta sinfónica de Caracas que estuvimos también participando yo creo que hay un vosotros lo llamáis talento nosotros le decimos que hay una gran calidad artística importantísima del arte venezolano y nosotros aprendemos mucho te lo digo con toda sinceridad y humildad que nosotros aprendemos mucho de vuestra música y de vuestra cultura ¿te has animado a bailar Joropo? sí, claro estoy estoy en la pelea de como decimos nosotros estoy en la pelea de Horacio de que vamos a hacer un número junto para la para la celebración de Carabobo donde hemos compuesto tenemos casi cerrado ya una música que la ha hecho Salvador entre Joropo y y la bulería y ahí vamos a compartir los dos porque eso lo hicimos en tres de las veces que se hizo el amor en libertad que no lo habíamos hecho aquí y era juntarnos los dos entonces hacemos como nosotros llamamos una pelea de gallo que llaman los raperos ¿no? él zapatea y yo zapateo flamenco y después él zapatea flamenco y yo zapateo Joropo entonces a la gente le apasiona eso bueno pero me imagino que bailar Joropo con botines de flamenco no es igual que bailarlo con alpargatas así que póngase las alpargatas porque lo que viene es Joropo me lo pondré gracias David muy amable muchas gracias Ernesto por estar aquí contigo la verdad es que me hacía mucha ilusión porque sabes que te sigo y todas tus entrevistas son maravillosas y aprietas ahí sacando lo más interno de cada persona gracias hermano dale un mensaje para finalizar a nuestros usuarios y usuarios una despedida bueno nos mando un abrazo enorme estoy encantado de estar en esta bendita tierra de Venezuela y todo mi cariño todo mi amor a esta tierra y esa unidad que tenemos que tener con España que nunca se pierda os mando un abrazo un abrazo enorme gracias eso gracias David yo me retiro el tapabocas momentáneamente si tú tienes el tuyo colócatelo para poder despedir como Dios manda amigas y amigos los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes chao 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 Gracias por ver el video.